Te puedo responder como quieras, diputado, pero lo haré parlamentariamente porque vamos a estar tres años aquí. Pero te puedo responder como quieras. No, no me da miedo, y menos ustedes. Que debería darles vergüenza haber votado más impuestos para la gente. Viven del pueblo y traicionan al pueblo. No tienen cara con qué salir a la calle. Le dijeron a sus electores que iban a votar nuevos impuestos. Le dijeron a sus electores que iban a darles una puñalada. Le dijeron a sus electores que iban a votar por todo lo que votaron la madrugada de ayer. No, no lo hicieron. Porque si lo hubieran hecho, no hubieran sido electos ninguno de ustedes. Ese es el tema, señores. Y el tema es que este señor que está aquí a un lado usa el ejército para acabar con una empresa pública nacional. Para acabar con un sindicato democrático. Le estoy respondiendo, no se desespere. Vuelvo a esperar. Porque los diputados del PAN que quieren diálogo y debate, no pueden aguantar las razones, los argumentos y el debate. Pido que se pare el reloj nuevamente porque... He pedido que paren el reloj porque me están interrumpiendo. Adelante, diputado. Cuando quieran, compañeros diputados, porque yo les haría lo mismo después de que votaron los impuestos contrarios a la población, en un acto criminal irresponsable, cuando hay 60 millones de pobres, 40 millones en la extrema pobreza que literalmente se mueren de hambre. Eso es lo que ustedes deberían pensar. ¿Qué estaban cavilando? ¿A qué intereses? Que quitemos todos los privilegios. Que paguen los 10 empresarios que no pagan. CEMSA de Coca-Cola, CEMEX de Cementos, Maseca. Lo que aprobaste, lo que aprobaste de los impuestos diferidos de Televisa, que eso no se dé, que no haya privilegios. Que renuncies a tu seguro privado, que renuncies a tu seguro, que renuncies a tu sobresueldo, que no seas de doble moral, que no seas hipócrita. A eso es a lo que proponemos, que haya austeridad republicana. Eso es lo que estamos planteando. Que paguen los que no pagan y que acaben los privilegios. Eso es lo que queremos. Y no que jueguen con la demagogia de que deben pagar más impuestos los que siempre pagan. No que jueguen con la demagogia de tomar con el Ejército una ampuesa pública para rematarla. Para dar los 1.100 kilómetros de fibra óptica. No, yo renuncié a la mitad de mi ingreso, señor diputado. Se lo informo. Así es que, aguanten los argumentos. ¿Por qué necesitan gritar y por qué no suben a la tribuna a responderme si son tan hombrecitos? ¿No? Pues ahora que termine. Ahora que termine. Necesito terminar mis cinco minutos. Entonces, yo les digo, aquí va a haber un debate. Y va a haber un debate duro, porque este hombre es un cínico. Es un canalla. Necesita de mujeres para defenderlo. Necesita del Ejército para liquidar a una empresa pública nacional que es patrimonio del país. Y ustedes ni siquiera saben asumir su decisión y le echan la culpa al PRI de que los obligó a votar los impuestos. No tienen vergüenza. No tienen cara con qué asumir su responsabilidad. Ay, es que el PRI me obligó. Ay, es que no podía. Ay, es que el de Calderón era mejor. Claro, el de Calderón iba a empobrecer más al país. El de Calderón era contrario a los intereses nacionales. El de Calderón era una canallada mayor todavía. Muchas gracias, compañeros y compañeras diputadas.